Ahí vemos a nuestros compañeros, Jocelyn, Mavi. No lo estoy alegando. Hola amigos, bienvenidos a un video más, aquí dándole una sorpresa al profesor Jerry, gracias a Dios. Otro año más que le ha regalado de vida, verdad, bendiciones a Meli también por esa bendición que le hizo llegar al profe Jerry. Igual que los compañeros, aquí estamos siempre al 100 y saludos a todos y bendiciones a donde quiera que se encuentren. Aquí la compañera Ángeles, tiene algo que agregarle, Ángeles. Buenas noches amigos, que el Señor les bendiga. Aquí nos sentimos bien contentos por un año más de vida que Dios le regala, verdad, al profesor Jerry. Espero que le haya gustado la sorpresa que viene de parte de mi tía Meli. Hola amigos, muy buena tarde. Pues en esta oportunidad nos encontramos en la celebración del cumpleaños del profesor Jerry. Primeramente darle gracias a Dios por otro año más que le concede, verdad, y por todas las bendiciones que también Dios nos ha proporcionado en el canal. Agradecerle a Meli, verdad, por la organización de este evento. La verdad está muy bonito, todo está muy, espero muy buenos videos de este. Agradecerle a Meli, verdad, y por la organización de este evento. Agradecerle a Meli. 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 ¡Gracias! 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 Bueno y así como vemos ya las personas han empezado a bailar. Es algo que no podía hacer falta en esta fiesta, ¿verdad? Vemos a familiares y amigos de Jerry. Acá celebrando esta alegría con él. Gracias a la invitación que... ...la esposa, Meli, le hizo llegar a cada persona. El día de hoy está disfrutando de esta gran fiesta. ¡Gracias! 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 Saludos, bendiciones, familia y amigos. Saludos, bendiciones, donde quiera que se encuentren, yo sé que van a ver este video. Quiero agradecerle infinitamente a mi esposa Meli por haberme hecho esta gran fiesta. Fue una gran sorpresa, yo no sabía nada. Y de antemano muchas gracias. Ahora ya me llevo mi morralito para Estados Unidos. Gracias por esa gran sorpresa a Meli, la quiero mucho. Que Dios me la bendiga también a mi mamá, a Charity, a mi hermana. Gracias también por la sorpresa que me dieron ustedes. Estoy muy agradecido y bastante sorprendido porque ha pasado en estos días. Muchas sorpresas han venido, aparte de nuestro desfile navideño, actividades que hemos realizado dentro del canal. También hemos tenido fiestas, sorpresas por parte de la familia. Gracias, mil gracias. Ahora los miembros, los jóvenes del Team 5, los jóvenes fueron los cómplices. Yo no sabía nada, pero muchas gracias. Que Dios me los bendiga y pues vamos a seguir disfrutando de esta fiesta. Gracias, muy amable. Bueno, estas fueron las palabras de Jerry Chapin. Festejado, ¿verdad? Él le agradece a su esposa Meli por esta gran sorpresa que le dio. Es así como las personas están en el local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!